Con motivo del TVT o Jueves del Recuerdo, el actor Osvaldo Ríos compartió un video en sus redes sociales junto a su entonces novia, la cantante Shakira. Junto al clip se lee, un recuerdito muy lindo y especial con mi querida y admirada Shakira, cuando estuvimos en su gira por todo Brasil en el 1997, escribió Ríos en el pie del clip, recuerdos de una gran artista y mejor ser humano, lindos recuerdos. Dicho video fue grabado en 1997 en un programa de televisión brasileño, cuando la interpreté de éxitos como Las Caderas No Mienten y Me Enamoré. Promocionaba su producción discográfica Pies Descalzos. El video muestra a Shakira luciendo su cabello negro lista, para cantar su sencillo Estoy Aquí, cuando el presentador le pregunta si está enamorada. La colombiana evita hablar del tema, pero en cuestión de segundos el presentador señala al actor puertorriqueño, quien le manda un beso volado a su entonces novia. Aunque al parecer, los fans de Shakira no estuvieron contentos con el video que divulgó Ríos. Y ante dicha publicación los comentarios no se hicieron esperar. Es de muy mal gusto que publiques esto, si querías atención la hubieras buscado de otra forma, además no sé qué fue lo que te vio Shakira, escribió un cibernauta. Sinvergüenza maltratador de mujeres, el único recuerdo grato que debe tener Shakira es cuando saliste de su vida para siempre, fueron algunos de los comentarios, nada positivos hechos al actor. Recordemos que Shakira y Osvaldo tuvieron una larga relación y que no les importaba la diferencia de edades, pues él es 17 años mayor. Ahora a 20 años de distancia, la intérprete está felizmente casada con el futbolista Gerard Piqué y tiene dos hijos, Milán de 4 años y Sacha, de 2 años. En la información te dejo el enlace de dicho video. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.